si tú quieres ganar dinero con criptomonedas encontraste el canal correcto bienvenido a buenos días cripto me amo ronnie roerick soy de alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas yo también tengo un canal en telegram donde hay casi 30 mil personas puedes entrar totalmente gratis en este canal también aquí abajo en cuentas tuvo unas ofertas de productos que estamos ofreciendo como grupos de trading señales de trading como también obviamente hoy el mercado bitcoin bitcoin sorprendentemente ahorita con una ligera pérdida en comparación de ayer sin embargo tú sabes que mucha mucha gente estaba diciendo no que vamos ahorita los 40 a los inclusive 30 estaban diciendo y yo había sacado algunos vídeos en que yo digo que yo no me la creo porque porque demasiada gente que están con dinero en la mano instituciones que dicen que bitcoin por debajo de 60 o compra compra si entonces eso hay que ver que el análisis técnico que conocemos los libros los libros de trading en este caso no son 100% aplicable porque no toman en cuenta el imprimir y imprimir y imprimir dinero el miedo de la gente las cooperaciones que se hace deshacen sus sus ganancias sus ahorros en bitcoin digo lo meten en bitcoin ahorita en dinero entonces no tomas en cuenta por eso yo no creo que vamos a ver una caída muy fuerte no es imposible pero yo lo dudo mucho mira aquí la dominancia exactamente o cuánto 50 50 si bajamos por debajo de 50 te garantizo vamos a ver un enorme aumento de los altcoins un enorme aumento 2.605 yo espero que sube mucho más pero en 2.605 voy por lo pronto tomar mis ganancias esperar que retrocede un poco y en buscar otra entrada binance coin bajando repos bajando neo bajando atón bajando touch bajando fuertemente light coin en aumento solana también sigue subiendo link sigue subiendo uniswap también maker ave hoy bastante mezclado yo creo que 50 por ciento si podemos llegar a un acuerdo verdad 60 por ciento 50 que sube que baja ada decepcionante la verdad yo pensé que ada será uno de los grandes ganadores de esta corrección que tuvimos pero no fail con también bajando neem bajando son bajando pues ninguna sorpresa monero también ellos también stellar también entonces bastante mezclado ahora las noticias mira también de analistas yo tengo un blog que escribía antes más activo y ya no tanto y cuando estaba cuando estaba por 2 a 0.02 centavos cuánto por un centavo pudiste cobrados 52 por un centavo 52 entonces sacamos este reportaje y desde entonces ha subido dos mil quinientos por ciento dos mil quienes no creo que hasta más bueno en fin mucho 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 dinero hubieras ganado y ahorita cada día hay 14 billones de dogecoin 14 billones de dogecoin y sabes cuántos bitcoins se producen por día se producen 6.25 bitcoins cada 10 minutos 6.26 por minuto por cada 10 minutos y ahorita 14 billones de dogecoin por día quien va a comprar todos esos dogecoins obviamente gente sin experiencia que pensó que por todos los están hablando todos con todos con todos con todo tiene que ser como el próximo bitcoin no porque todo el mundo está hablando eso no entendiendo que está como muy distorsionado este esta imagen que están dando sin embargo si hay ofertas y propuestas muy interesantes y aquí otra vez de sport no hay de sport no hay un podcast que tienen millones de personas que están siguiendo le están escuchando también hablando de todo entonces como hay mucha 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 gente en redes sociales hablando entonces se absorben de alguna forma 14 billones de los competitivos ten cuidado de un día al otro la gente cambia de dogecoin a shiba coin aunque ese también me están pidiendo que lo analice que ha perdido mucho creo que la mitad de su valor yo no me meto mucho en eso y tú sabes que yo he rechazado de hablar de recomendar de informar sobre ese tipo de de memes sin embargo donde yo he visto ahorita que está aumentando de precio donde la comunidad mi comunidad puede obtener un beneficio monetario de eso empecé a hablar con eso y hacer pequeños análisis sin embargo ahora te digo ten cuidado si podemos seguir y subir a un dólar si dependiendo de cómo sube bitcoin de cómo está la dominancia de bitcoin de cómo siguen la gente hablando de dogecoin en redes sociales pero ojo con eso ahora cuba cuba mis amigos cubanos pongan un comentario si eres de cuba cuba me sorprende que no han empezado antes con eso aquí dice desde el año 2019 están investigando el tema de cripto monedas y ahorita el nuevo presidente que es también un pariente de de raúl castro están tratando de entrar fuertemente yo tengo muchos amigos en cuba mis cuatro hijos son tienen nacionalidad cubana entonces yo estoy muy conectado con el pueblo cubano también nací en un país socialista no sé si tú lo sabes yo nací en la antigua alemania socialista entonces felicidades a cuba que ya entendieron que pues si no hay capital entrando al país si no hay nada que pueden hacer para para realmente el producto interno está subiendo pues hay que buscar las cripto monedas que todo el mundo está usando ahorita para capitalizarse porque no usarlos para captar un país en áfrica en etopía hace lo mismo con cargando ahorita no ahora facebook facebook hace tres años pero yo siento como eran 30 nadie ha dicho que no que ya vamos a acabar con todo que vamos a entrar nuestra libra va a ser la moneda mundial y todo el mundo o que tenemos que entrar tenemos que entrar y no pasa nada porque porque en muchas ocasiones las mismas regulaciones de los diferentes países o a nivel internacional no te lo permiten ahorita acabaron con libra empezaron a hacer 10 10 es el nueva la nueva moneda estable y ya este año ya este año ahorita están hablando en el congreso sobre las regulaciones porque pues facebook viene de eeuu pero hay una fundación 10 en suiza que maneja todo ese tema y ahorita bitcoin tiene tres billones de usuarios activos 3 billones imagínate una criptomoneda con tres billones de usuarios algo grande entonces aquí te sigo informando sobre dm la nueva moneda estable de facebook ahora repos si tú tienes repos lo piensas en comprar repos que quiere quemar destruir a lo mejor 50 billones de repos que están actualmente en un escrow en una cuenta un fin comiso lo puedes llamar así y eso imagínate si ahorita repos lo de las demandan a repos a la empresa vuelto extra pica y al piso deslista ni xerp y en todas las exchanges grandes de eeuu ahora exap y gana a lo mejor no para falta un paso exap y con todos esos problemas vuelva a subir se sube por encima de un dólar llega casi a dos dólares a lo mejor gana gana o despiden esta demanda que ya no lo tienen en contra de ellos y luego queman 50 billones 50 mil millones de repos de xrp sabes cómo va a subir el precio entonces ojo con eso muchas gracias eso fue todo por hoy por el primer vídeo en el segundo vídeo hago análisis técnico de vender moneda si quieres que yo analice una moneda ponme un comentario aquí abajo también aprovecha de los 1500 dólares de baby voy a darte más adelante más información y sabes que tenemos que yo yo negocié con nuestro representante de baby vamos a tener un sorteo diario diariamente puedes tú ganarte 50 dólares de bolo en baby para empezar a aprender trading 50 de todos los días entonces ponga un comentario ponga un comentario y tienes que llenar una hoja con tu número de identificación de baby yo explico luego en un vídeo exactamente cómo hay que hacerlo y entonces tienes tú la posibilidad la posibilidad de ganar 50 los imagínate si tú usas un apalancamiento de 20 por ejemplo de 20 puedes abrir una una posición de mil dólares puedes hacer trading con mil dólares totalmente gratis entonces aquí abajo encuentras más información voy a agregar a lo mejor no lo encuentro si ves el vídeo un poco más tarde agregó está este enlace y tenemos también el grupo de swing trading de skype trading había un poquito de confusión porque un trader dijo no sabes que por ciertas cuestiones voy a seguir yo solo porque pues es una cosa que tú estás tranquilo en tu casa y haciendo tu trading y haciendo tus propios movimientos o estar frente a miles de personas acuérdate que somos 7 que yo digo pues soy alemán no no soy nativo hispanohablante entonces mira el contra la confianza y siempre entiende que siempre van a entrar nuevos traders que emiten señales y se van a salir algunos eso siempre así eso va siempre así entonces no piensas ahí no apenas están pensando ya va esta persona tenemos muchos muchos traders inclusive yo tuve que rechazar yo tuve que rechazar las ofertas de algunos traders que querían entrar a nuestro equipo porque había demasiada gente ya hay un vacante ya entra un nuevo trader que realmente me da muchísimo gusto yo nunca hubiera pensado que él él va a entrar a nuestro equipo porque una persona con mucha mucha capacidad con un puntuaje excesivo excesivo yo lo estoy siguiendo también mucho tiempo y deja de sorprenderte aquí en el abajo en el encuentras todos los enlaces y ahí también ten cuidado hay gente que ya te mandan correos y te dicen oye servicio vip de de adquirir todo avances y paname tanto no van los dinero lo vas a perder son estafadores todo es aquí abajo en los enlaces nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao